Dice, como dice el título, video para Chocofliss y después me dejo la idea es que un gran saludo y abrazo para y si ya tienes derecho Chocofliss 186 de enviarme la serie que gustes de dibujo, de plastilina, de vida real y también, acá está su dibujo no me salió tan bien como creía pero hice lo que pude Chocofliss así que tú tienes el derecho, tú, tú de enviarme la serie que tú gustes gracias por enviarme esa idea sin ti no hubiera podido seguir avanzando con la serie y los demás que ven este video vean el anterior, el de el de capítulo el anterior o el siguiente que va a ser o es el de tercera parte tercer capítulo el tercer capítulo el tercer capítulo de Amigos de Pistola, segunda parte y bueno después de eso ¡ay! es que me hago bolas con la tele bueno tú tienes el derecho de enviarme un una serie te envío un saludo y el dibujo no me salió tan bien se los enseño por la siguiente vez y lo que no dije fue el que el que va a ver el video anterior o el siguiente video de de Amigos de Pistolas parte 3 de temporada 2 les digo una cosa me pueden dejar otra idea para el cuarto para el quinto porque ya me enviaron una idea para el cuarto una idea para el cuarto porque ya solo me envió que en el cuarto me encuentra la cura porque yo ya iré como la va a encontrar y cual va a ser la cura ¿sale? y bueno ya 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 acabamos ya acabé con este video para Chocuflis y demás así que nos vemos adiós no puede ser